Me voy a sentar, me acaban de mandar un mensaje con todo, buenas tardes, con todo lo que tiene que llevar mi hija al colegio. Agenda, estuche, libro de lengua, matemáticas, cuaderno tipo Oxford, blog de dibujo, cuaderno de cartulinas, ciencias naturales... ¿Qué años tiene para petar? ¿Ocho? Todo esto tiene que llevar mañana al cole. ¿Usted no tenía que llevar tantas cosas? No, 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 cuaderno, lapicero y poco más. Ahora se abusa de exceso y entonces era falta total. ¿Por defecto? Por defecto. ¿Qué llevaban el primer día del colegio? Llevamos una pizarra, un pizarrín y nada más. ¿Mucho ha cambiado la vuelta al cole? ¿Ustedes recuerdan? Hace 40 años. ¿Cuántas cosas se metían en la mochila ese primer día del colegio? Bueno, yo casi ni me acuerdo, Manuel, ¿y usted? Yo tampoco. ¿No se acuerda? Cuando iba por primera vez al colegio, ¿qué llevaban en la mochila? Nada, porque no había mochilas. Hace 77 años de eso. ¿Qué vas a hacer entonces? Porque había hambre. Teníamos uno y en ese uno estaban todos los temas. Por eso le digo, pocos libros, ¿uno? Uno. Uno. Poco contenido, había pasturado. Claro, pero sería bastante gordo. Sí. Aún lo guardo, ¿eh? Aún lo guarda. Lo tengo. Bueno, siempre era, pues, la mochila, los libros, todo, ¿no? El uniforme. Nos daban los libros en la escuela y nada, ahí estaba, te daban el libro, luego estaba la pizarra, la clásica pizarra, que vosotros esto ya no lo habéis conocido, ¿no? Yo con pizarra no estudiar. Sí, hemos tratado con pizarra. Y, bueno, no sé qué decirte, no te puedo decir mucho más. La educación se ha complicado mucho en los últimos 10 o 15 años, porque antes no llevábamos la cantidad de cosas que llevábamos. En la era de la informática resulta que en la práctica tenemos que llevar más cosas que en la era de la no informática. Ha cambiado mucho. ¿Qué prefiere, lo de antes o lo de ahora? Ni lo de antes ni lo de ahora. Pues, hombre, es positivo, pero pienso que ni tanto ni tampoco.